Conmemorarse este lunes tres años del asesinato del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillé. Compañeros y estudiantes expresaron su sentir al depositar una ofrenda floral en la tarja que lleva su nombre. La rectora Emma Polán resaltó que aquí se ha recordado como un luchador incansable. Mateo Aquino Febrillé era un profesor, una persona con grandes sentimientos, un amante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre preocupado por la calidad y por la excelencia, siempre preocupado por el bienestar de los empleados de la universidad. Nos sentimos mal, ¿no? Porque una persona tan pacifista, tan reflexivo, tan colaborador, no se esperaba una muerte de este tipo, no se esperaba que fuera asesinado. Entonces, conmemorarlo, como decía su esposa, no podemos recordarlo sin llorar, porque lo vamos a recordar siempre con mucha tristeza, porque era un alma de alegría, ¿entiendes? Dentro de la universidad. Bueno, ahora el señor Blaperalca vuelve otra vez y apela para que se le pongan 20 años y que lo trasladen para otra cárcel. De verdad, de verdad que eso a mí me sorprende, porque Blaperalca lo que debe estar muy tranquilito ahí, cumpliendo sus penas, sus 30 años. Se recuerda que Mateo Aquino Febrillé fue asesinado tras concluir una reunión política en un restaurante de la avenida Anacaón, aquí en Santo Domingo. Por el caso, fue condenado a 30 años de prisión el sindicalista Blas Peralta.